Ha sido una pérdida muy grande, ¿verdad?, haberle quitado la vida a nuestra compañera, pero, ¿verdad?, nosotros seguimos luchando. ¡Berta no murió! ¡Se ha multiplicado! A un año del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, Alba TV presenta un ciclo documental que profundiza en la lucha por la defensa de los derechos. de la Madre Tierra y la pérdida de la soberanía del país centroamericano frente a empresas transnacionales que condujeron a tan abominable crimen. Bueno, este río tiene una importancia ancestral, espiritual, porque en ellos vive el espíritu femenino desde la cosmovisión del pueblo lento. Los jueves de marzo, a las 9 de la noche, por Alba TV.